3 a.m. 4 a.m. Nunca pasó y con el tiempo me volviste un pierrón, sin corazón solo buscando diversión, solo otro cuerpo agregado a la colección. Ya no hay amor, fue reemplazado por locura al corazón, yo no era así, esto fue tu culpa, no niego, me convertí en lo que buscabas mi amor. Ya no es lo mismo, a ti enero. 4 a.m. 5 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 a.m. 6 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 a.m. Gracias por ver el video.